Y reconoce algo que siempre he dicho en esta cámara y en otra, en la otra. Hay gente buena en Wall Street, pero este país no lo construyó Wall Street. La construyó la clase media y los sindicatos construyeron a la clase media. Por eso le pido al Congreso que apruebe la legislación protegiendo el derecho a la sindicalización para yo promulgarla. Y por cierto, mientras piensan en cosas que me puedan remitir para promulgación, incrementemos el salario mínimo a 15 dólares. Por hora. Nadie que trabaje 40 horas por semana debe estar por debajo de la línea de pobreza.